las balas en el carro del presidente y tu vida corriendo peligro y dicen que fue un show, la prensa todavía sostiene que fue un show que todo fue un montaje, o sea ya es irracional pero que se puede hacer contra esa irracionalidad derrotarlos democráticamente recuperar nuestros países, recuperar la senda del desarrollo, y bueno cuidarlos, vos decías o el título de tus conferencias es no hay receta, hay convicciones, hay principios hay principios, ¿cuáles son? no, no, pero eso es más bien a nivel técnico yo no soy especialista en comunicación política algo de experiencia tengo no, pero mirá lo que decías de los discursos de hoy pero el asunto es que, por ejemplo, cuando yo me la enseñé en el 2006, tuvimos un consultor centroamericano, muy lógico premisa 1, Correa tiene dos maestrías y un PHD, premisa 2 principal problema del país, la economía y el trabajo premisa 3, entonces Correa debe ser el candidato a la reactivación económica del trabajo, pero eso era una oferta más del montón un rubro más de la lista de compras no rompíamos el esquema entonces nosotros botamos eso a la basura que era muy lógico no hay receta por eso y es arte, no es técnica es importante la técnica pero, o sea, por más que alguien sea técnico si no tiene talento no va a ser un Maradona para el fútbol un Maradona incluso sin técnica va a ser, sin entrenamiento sistemático va a ser un genio pero obviamente con técnica pues, inigualable en todo caso nosotros por feeling por olfato vimos, no la patria está destrozada la gente está desmotivada busquemos una ilusión movilizadora volver a tener patria ese fue nuestro la patria vuelve ese fue nuestro eslogan y los focos europeos decían nadie tiene lo que es la patria esto está fuera de moda esto no va a funcionar la gente quiere cosas tangibles pan, techo, empleo, trabajo, casa, carretera no, la patria y fue una ilusión movilizadora que funcionó la revolución ciudadana no hay recetas hay principios hay principios sí por ejemplo para comunicar tiene que hacer esto esto pero no es que A más B igual a C eso no funciona no y además después están las respuestas a eso fuiste 10 años presidente de Ecuador como en el resto como en la experiencia de Brasil con Lula la de Argentina con el kirchnerismo bueno Venezuela con sus características particulares la región esa región que se configura post-Nualalca la de crecimiento socioeconómico exponencial de las clases medias clases bajas en todo el continente ¿cuál es la ecuación ahora? ¿en qué momento de la región estamos? yo creo que hay un retorno evidente de gobiernos progresistas que no es independiente la primera ola mira objetivamente o sea ahí están los indicadores del 2002 al 2014 probablemente fue la mejor época de la historia de América Latina más aún fue la crisis en el 2008 mientras Estados Unidos y Europa tenían graves problemas de crecimiento América Latina crecía reducía pobreza reducía desigualdad éramos ejemplos para el mundo eso es indudable ahí están los indicadores objetivos del Banco Mundial Fondo Monetario que no son precisamente organismos progresistas o de izquierda ¿no? vino la restauración conservadora sin límites sin escrúpulos por todos los medios democráticos antidemocráticos y democráticos entre comillas porque aquí en Argentina se puede decir ganaron democráticamente no es cierto Scioli no perdió contra Macri Scioli perdió contra el grupo Clarín mientras haya tal injerencia en la prensa hegemónica no habrá democracia no nos engañemos para que haya elecciones libres haber información lo que recibo es manipulación nos han robado la libertad la verdad los guardianes la verdad la prensa entonces mientras no se arregle ese problema no tendremos ni siquiera democracia formal porque democracia reales nunca hemos tenido clarín le ganó a Scioli decís es temeraria la frase coincidió yo creo que sea temeraria es evidente se pueden ver los titulares se puede ver la distorsión ahora el tema es que nunca perdió la obscena la obscena el obsceno sesgo no electoral a favor de ciertos candidatos eso no es correcto es otra misión la de la prensa informarnos ser los guardianes es la verdad y como te decía son los primeros en robar bueno se perdió en Argentina salió el golpe de Estado de Irma la traición en Ecuador el golpe de Estado contra Evo Morales pero vuelven los gobiernos progresistas ¿por qué? decía que la segunda ola no es independiente la primera porque ya tienen cómo comparar ahora son condiciones distintas yo creo que son gobiernos progresistas más heterogéneos nosotros teníamos mucha confianza muta teníamos nuestra diferencia mi visión no era la misma que Lula no era la misma que Hugo Chávez pero nos queríamos con el mar nos desconfiamos entre nosotros nuestra recta intención tú ves por ejemplo un Boric atacando a Venezuela cuando Venezuela está bloqueada por una economía de guerra que fácil que ve los toros de lejos esas contradicciones no vienen en la primera caen en el posibilismo esas contradicciones no vienen en la primera ola progresista y una segunda diferencia crucial yo creo la derecha está más preparada a inicios del siglo como que si la agarramos descuidada atordida se lograron muchos avances pero ya tienen experiencia empezamos por todos los medios a cualquier cambio en otras palabras esa nueva la progresista tal vez va a enfrentar obstáculos mucho mayores que lo que nosotros enfrentamos porque ya hay una derecha articulada con recursos ilimitados con respaldo internacional de embajadas y todo aquello para oponerse a cualquier cambio están armados ellos ahora nacional internacional y con rasgos ves los rasgos neofascistas de estas nuevas derechas si no me gusta utilizar mucho esta palabra la izquierda es una crítica que tenemos que hacer no lo utiliza muy fácilmente cualquiera que que se yo que dice estoy contra esto fascista y se lo utiliza con mucha facilidad pero si hay indudablemente rasgos fascistas yo te decía vino sin límite en escrúpulos por ejemplo la derecha que nosotros enfrentamos UNASUR se creó como gobiernos de derecha Álvaro García Álvaro Uribe Carán García vino la nueva derecha a destruir incluso la integración que va más allá de ideologías es es nuestro destino histórico como decía Bolivia si los estados nación inexorable decreto del destino pero el mundo del futuro debe ser un mundo del bloque ya tenemos el bloque europeo tenemos el bloque de Estados Unidos que son 50 estados la unión más perfecta en la historia de la humanidad tal vez Rusia es un bloque en sí mismo el país más extenso del mundo China 1400 millones de habitantes el medio oriente actúa como bloque América Latina tiene que actuar como bloque para tener presencia en el concierto internacional somos más allá izquierda o derecha atentaron contra la integración es un mínimo común atentaron contra la democracia que era otro mínimo común el golpe de Estado contra Evo contra Lima contra nosotros o sea lo que se dio en 2018 con la tradición de Moreno una consulta absolutamente fue tomarse el Estado y hoy el Estado está atrapado por esa fuerza y si ya no se respetan los derechos humanos mira lo que es el lawfare mira la persecución de movimientos se lo dice de frente el correísmo tú puedes escuchar alazo mi principal objetivo es que no vuelva el correísmo un presidente tan mediocre diciendo eso en lugar de decir mi principal objetivo es dar prosperidad sacar al país de su desarrollo combatir a por eso mi principal objetivo lo dice está escrito está grabado entonces tú ves que una izquierda es una derecha ya que no tiene límites de escrupulos sí y en algunas cosas presenta rasgos fascistoides tan paralelo a lo que ocurre en la Argentina ¿no? o sea no quieren se quieren que el kirchnerismo se muera para siempre tanto que casi o sea tienen una democracia siempre y cuando no cambia nada pero cuando viene un actor que puede cambiar algo al diablo la democracia ni que le más es el actor y una vez que ya no hay peligro de nada que la democracia cambie algo ahí si hablemos nuevamente democracia pluralismo siempre y cuando pluralismo hasta aquí me explico siempre y cuando estos no participen o estos no existan es una doble moral terrible a la longe presidente tuve un encuentro con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ¿cómo fue ese encuentro humano? ¿cómo la vio después de tanto tiempo? bueno a mí se me llenaron los ojos de lágrima verla viva darle un gran abrazo verla bien la vi como es ella llena de energía lúcida muy lúcida no muy clara Cristina es una persona brillante entonces fue un encuentro para mí no sé para Cristina para mí muy emotivo yo la quiero muchísimo y verla viva ojalá todos tengamos claro que pasó un milagro un castillero y no sale la bala Cristina está viva de milagro entonces me dio mucha emoción es el hecho más grave desde el regreso a la democracia en la Argentina lo que ocurrió el atentado a la vicepresidenta sin embargo como vos reflejabas recién la prensa hegemónica la prensa líder digamos si queremos medirlo en algún parámetro la prensa concentrada son grupos políticos sin control democrático estos medios el grupo Clarín la nación etcétera y satélites no lo no lo no lo meritúan de esa manera ¿no? y eso genera construcción de sentido ¿peleamos contra eso también? por supuesto te construyen narrativas absurdas ellos decían que es coyuntura que no que no dándole relevancia a algunas noticias otras no o sea ¿tú te acuerdas del 30 ese el 2010? donde están los videos centenas de testimonios pero video grabados las balas en el carro del presidente tu vida corriendo peligro dicen que fue un show la prensa todavía sostiene que fue un show que todo fue un montaje o sea ya irracional ¿por qué se puede hacer contra esa irracionalidad? le decimos a nuestra audiencia le contamos a nuestra audiencia estás hablando de Rafael estamos hablando lo tuteamos irrespetuosamente pero bueno él lo aceptó estamos hablando con el expresidente de Ecuador siempre conoce solamente tutear tutear tratar de tú a tú con Rafael Correa y él está recordando él aquel tenía que cuasi atentado golpe de estado de la policía ecuatoriana que un sector de ella que se subleva y que tu vida corrió riesgo en ese caso cualquier sublevación de una fuerza armada ya se considera golpe de estado pero no solo fue la policía fue parcialmente a fuerza armada la fuerza aérea se tomó el aeropuerto se tomaron el congreso nacional se tomaron los medios públicos cerraron carreteras pero no todo fue un show todo fue un montaje y conseguirían 12 años después dicen que es todo un show es algo increíble o sea ya irracional es la receta ¿no? porque sobre el atentado a la vicepresidenta negarlo es innegable es impresionante sobre el atentado a Cristina y que pretendieron pretenden instalar lo mismo que no existió sí pero gracias a Dios yo vi unas encuestas que 70% de la gente sabe que fue verdad solo un 30% es fanático que puede decir que llueve para arriba si es de acuerdo a sus convicciones y a sus odios ¿no? sostiene que no es verdad pero la inmensa mayoría sabe que fue verdad el atentado presidente ¿cuánto hay de usted recién hablaba acerca de algunas contradicciones que se dan en determinados gobiernos de atracción popular ¿cuánto hay de negociación? porque una lectura que se hace es bueno no podemos aplicar las políticas duras como en su momento por ejemplo aquí la ley de medios ¿no? porque eso nos resta votos pianta votos dirían ¿cuánto hay de negociación para tratar de conseguir consensos detrás y hacer concesiones en esa negociación? ¿por qué la ley de medios resta votos? en primer lugar no, para mí no pero eso es lo que piensa un sector de este gobierno por ejemplo precisamente por guiardos por mitos cometemos grandes errores hay que saber comunicar nadie está contra libertades libertad de prensa es mentir engañar jugar con la reputación de los demás eso no es libertad de prensa eso es sancionar mira lo que acaba de pasar en Estados Unidos han sancionado con casi mil millones de dólares un periodista que se pasó diciendo que una matanza de Sandy no recuerdo no era verdad y las víctimas lo denunciaron lo demandaron el agente del EFE que arriesgó su vida lo demandó le ganaron el juicio tiene que parar más de 900 millones de dólares imagínate si nosotros si existieran esos esquemas que formalmente algunas veces existen pero los jueces no se atreven a aplicarlo por ejemplo lo que estamos hablando el 30S decir que no fue verdad cuando hubo 5 muertos cuando casi me matan cuando están los disparos en el carro presidencial imagínate si aplicáramos esas leyes imagínate para los que niegan en el atentado contra Cristina si se aplicaran esas leyes entonces hay que perder el miedo hay que perder el miedo a la prensa si se comunica bien la gente sabe que estamos haciendo lo correcto y que estamos defendiendo sus derechos porque no se trata que el gobierno pueda sancionar a los medios se trata que el ciudadano pueda defender su derecho a la verdad y yo estoy en una campaña para tratar de lograr que la verdad sea un derecho humano la carta de Naciones Unidas de 1948 es anacrónica pone como derecho humano hasta derecho de propiedad intelectual o sea eso es bien cuestionable y cosas fundamentales como el derecho a la verdad porque si te roban la verdad puedes odiar a alguien que ni conoces como sociedad tomamos las decisiones de acción colectiva más equivocadas más absurdas y nos mantienen en el subdesarrollo es algo fundamental vital el derecho a la verdad hay que comunicarle a los ciudadanos que lo que estamos es defendiendo su derecho a la verdad la ley de medios que yo aprobé que pasamos nosotros en Ecuador fue primero establecida en la constitución y esa constitución fue aprobada en consulta en referéndum en votación luego como nos bloqueaban y no se podía avanzar con la ley de comunicación yo no tenía mayoría en asamblea la propuse en una consulta popular como una pregunta independiente volvió a aprobarle el pueblo ecuatoriano que hay que hacer una ley de comunicación para tener verdadera libertad de prensa no es solo no era solo una ley de medios iba mucho más allá pero para tener verdadera libertad de prensa no los abusos de esa prensa utilizando su poder sin contrapoder no esa libertad de prensa para hacer lo que les dé la gana sino verdadera libertad de prensa y respetándose los derechos por ejemplo el derecho a la reputación entonces tú me dices hay que hacer concesiones bueno por supuesto que en política hay que hacer concesiones pero sin pasarse cierta línea roja si no es traición si no es fraude democrático si tú quieres llegar a la presidencia o cualquier puesto para calentar el puesto una vez escuché de un presidente ecuatoriano Gustavo Novoa una de las frases más mediocres que he escuchado el principal deber de un presidente es mantenerse en el puesto qué vergüenza yo prefiero irme a la casa a traicionar la confianza de mi pueblo o el mandato del pueblo ecuatoriano o el pueblo al que estemos representando en todo caso si tú vas a calentar solo un puesto eres un fraude democrático más aún si eres de izquierda tú vas a cambiar las cosas ¿y por qué cambiarlas? no es que estamos locos pero llevamos 200 años de su desarrollo ya no son suficientes hay que intentar algo nuevo algo diferente el tema es central que estás tratando porque nos toca a nosotros en la médula de la construcción del frente de todos porque hay errores del gobierno que pueden llevarnos a la derrota electoral en 2023 por ejemplo las concesiones al poder real por ejemplo el acuerdo con el fondo monetario que hemos hablado aquí el año pasado también hablábamos en ese momento nosotros no habíamos acordado todavía con el fondo monetario la Argentina ya acordó con el fondo monetario y estamos en un co-gobierno ¿no? o sea que el ministro de economía tiene que ir a Washington una vez cada tres meses o menos y ajustar las cuentas y entonces se ajusta yo recuerdo a una campaña tuya luego decías el gasto eres tú ¿no? entonces cuando se hablaba del gasto público ¿no? el gasto eres tú tus escuelas tus hospitales bueno y justamente por ejemplo en este momento el fondo nos obliga a achicar el gasto entonces tenemos un presupuesto que se está por aprobar que achica el gasto digo son los son situaciones cuasi dilemáticas porque enfrentando el poder bueno se corren los riesgos que se corren y no enfrentando el poder se corren los riesgos que se corren mira gobernar es un arte y como te decía hay que saber hacer concesiones objetivamente ver los poderes reales ver los riesgos buscar lo mejor para tu pueblo pero sin pasar ciertas líneas rojas ¿no? yo tuve yo soy un crítico los acuerdos de libre comercio tuve que firmar un acuerdo con Europa no se puede llamar de libre comercio pusimos nombramos dos años de negociar más que dos años adicionales a Colombia y Perú que negociaban con nosotros ellos firmaron dos años antes porque hicieron más concesiones pero tuvimos que firmar porque por ejemplo si Colombia ya había firmado con Europa Colombia produce banano como nosotros produce rosa como nosotros iba a entrar en mejores condiciones y nos quebraba nuestra industria entonces tienes que ver todos esos factores reales lo principal es cuidar el objetivo fundamental que es el bien común de tu pueblo